Música El Señor dará por siempre nuestro fuerte libertador El infinito Dios, el infinito Dios, tú no desmayas Nunca fallas El pecho de los de mi rey Nuestro consolador Los levantaste con alas alquilas Y de las puertas asentados Que esperan en Dios Esperan en Dios Esperan en Dios De las puertas asentados Que esperan en Dios Esperan en Dios Suenir a la policía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!